Hoy cocinamos hojaldres salados rellenos. Una receta fácil, rápida y con un resultado espectacular. Y para hacer unos 30 o 36 hojaldres salados rellenos vais a necesitar una placa de hojaldre fresco rectangular, huevo fresco, una lata de atún de conserva, 6 a 8 anchoas en aceite, aceitunas rellenas, jamón dulce, queso cremoso, queso rallado, sobrasada ibérica y cebolla caramelizada crujiente. Comenzamos mojando un poquito el banco para dejar el papel de horno y que no se nos mueva durante la elaboración. Desplegamos la masa de hojaldre que la tendremos un tiempo, unos minutos a temperatura ambiente conforme marca el fabricante que lo veréis en el paquete y una vez bien desplegada pues quitaremos el papel que ya llevan y lo pondremos en nuestro papel que hemos fijado al banco y aunque se os rompa tal y como veis lo podemos volver a montar. Ahora dividimos en tres partes iguales esta placa, lo haremos a ojo no hace falta medirlo y batimos un huevo fresco que lo dejaremos reservado para cuando lo queramos necesitar. Ponemos a calentar el horno a 200 grados de temperatura y ahora con un pincel o el instrumento que tengáis, pues pincelamos como si fuera un marco en todo el rectángulo primero que vamos a rellenar. Esto nos actuará de pegamento. Y ahora ponemos, empezamos por el de jamón que lo tenemos cortado a rectángulos. Lo iremos poniendo en el borde izquierdo sin llegar al final. Tal y como veis en las imágenes pondremos una otra capa y ya podemos poner el queso que como veis está cortado un poquito grueso. Es un queso especial para fundir y una vez puesto el queso lo cubrimos con otra capa de jamón. Ya lo tenemos y ahora ayudándonos del papel que tenemos fijado debajo. Le damos la vuelta para que no se nos dos morone. Marcamos un poquito el final del relleno y ahora ya solapamos la parte extremo derecha. Queda totalmente cerrado el rulo y esto lo reservamos. Y ahora vamos con el segundo relleno. Haremos exactamente igual. Pintaremos como un recuadro de huevo. Pondremos el atún que tenemos ya escurrido haciendo como una especie de montaña. Tal y como veis, comprimiendo las migas para que queden todas amontonadas en el centro. Ahora es el momento de poner las anchoas. Dependerá de si os gusten más o menos fuerte o que se noten más en el relleno. Pues pondremos más o menos cantidad. Le puse unas 6. Y ahora rulamos este trozo. Una vez lo tenemos bien cerrado. Apretamos los extremos para que no se nos salga el relleno. Ya tenemos este listo. Lo pintamos con huevo. Le damos la vuelta y volveremos a pincelar con el huevo batido. Y esto lo haremos por supuesto con todos los rulos. Una vez lo tengamos todo pintado, con la punta de un cuchillo haremos una muesca a lo largo de este rollo de atún con anchoas. Para poner nuestra decoración, en este caso aceitunas partidas por la mitad. Y las incrustaremos a lo largo de todo este rollo. Este ya lo tenemos listo. Y pasamos al último rollo que igualmente marcaremos con el huevo por los extremos. Y ahora os cuento un truco. La sobrasada si la pasamos previamente por harina, harina de trigo normal, evitará que suelte demasiada grasa y se salga del relleno. Es un pequeño truco que funciona tanto con la sobrasada como con el paté. Una vez los tenemos todos colocados, pues incrustamos la cebolla crujiente. Este punto como tiene ese punto dulce queda espectacular. Una vez lo tengamos todo montado, ya rulamos el rollo y lo sellamos tal como hemos hecho con los otros dos. Ahora los trasladamos todos a la bandeja de horno y acabamos su decoración. El de jamón y queso le puse queso rallado y al de sobrasada le puse la cebolla crujiente por arriba. Los cortamos en trocitos de bocado. Más o menos en cada rollo sacaréis entre diez o doce trozos. Una vez cortado lo introducimos en el horno precalentado y como indique el fabricante unos 20 o 25 minutos y ya lo tenemos listo para sacar y servir. Solo hay que tener un poquito de paciencia y dejarnos reposar unos minutos para poder disfrutar de estos hojaldres salados y rellenos que te han gustado. dale al me gusta y suscribite al canal que es gratis. Con Profit.